Hola y bienvenidos a tu canal de salud y hogar. En el vídeo de hoy vamos a ver plantas de interior resistentes y fáciles de cuidar. Se dice que tener plantas en el interior dentro de casa mejora nuestro estado de ánimo, despierta la creatividad y reduce el estrés. Y la verdad es que he de decir que estoy totalmente de acuerdo. Además, tener plantas en el interior está muy de moda. Las plantas de interior ayudan a eliminar los compuestos orgánicos volátiles y purifican el aire de tu hogar u oficina, además de ofrecernos unas vistas increíbles. Hoy os traigo 10 plantas muy fáciles de cuidar y lo más importante, muy resistentes, por lo tanto aptas para principiantes. El potos es posiblemente la planta de interior más fácil de cultivar. Es una enredadera frondosa de largo crecimiento que puede hacerse enorme. El potos es una de las mejores plantas purificadoras del aire ya que elimina el formaldehido y otros compuestos orgánicos volátiles. Para que la planta viva y crezca feliz es importante dejar que la tierra se seque entre riego y riego. Además, es una excelente opción como planta para cultivar en agua. Si todavía no has visto el vídeo de las mejores plantas para cultivar en agua, te lo dejaré al final de este vídeo y en la cajita de descripción. El aloe vera es una planta maravillosa, ya que no solo tiene cualidades purificadoras del aire, sino que también es conocida por sus beneficios medicinales tópicos. Hace pocos meses subí un vídeo con un remedio casero para la piel con aloe vera. También te dejaré el vídeo con el paso a paso al final de este y en la cajita de descripción. Cuando se aplica el aloe vera sobre la piel, proporciona hidratación y refresca. Además, calma después de una exposición prolongada al sol. La planta de aloe requiere poca atención y un riego mínimo. El aloe prospera con mucha luz solar, así que colócala cerca de una ventana cálida y soleada. La cinta, también conocida como planta araña o lazo de amor, es una excelente planta de interior, aunque también puede vivir perfectamente en el exterior. Es una planta de fácil y rápido crecimiento y tiene propiedades beneficiosas para limpiar el aire de contaminantes, especialmente de formaldehído y monóxido de carbono. Como tolera muy bien la iluminación artificial y tiene capacidades de purificación del aire, es ideal para las oficinas donde los contaminantes electrónicos son altos. La planta de jade es una suculenta muy fácil de cuidar. Crece lentamente. Al tratarse de una planta suculenta no requiere mucha agua, así que deja que la tierra se seque completamente entre riegos y sobre todo que las raíces tengan una buena aireación. Esto se consigue con un sustrato adecuado. Yo misma preparo mi propio sustrato para suculentas y cactus. Es facilísimo y a mis plantas les encanta. También os dejaré el vídeo del sustrato casero que preparo al final de este vídeo y en la cajita de descripción. También es importante que la maceta tenga un buen drenaje. El ficus lirata es una de las plantas de interior más populares, ya que es fácil de cultivar y tiene unas preciosas hojas grandes y muy personales. Es la típica planta que puedes ver en las revistas de decoración. Esta planta de interior es fácil de cuidar y prospera con luz solar indirecta. Para que tu planta viva feliz, colócala en una habitación bien iluminada y riega cuando los dos primeros centímetros de tierra estén secos. Es importante que la maceta tenga un buen drenaje del agua. La abortia es una planta suculenta perfecta para el interior de tu hogar y extremadamente fácil de cuidar. Tiene pequeñas y bonitas rosetas que pueden crecer solas o en grupos. Es de crecimiento lento y como la mayoría de las suculentas hay que vigilar con los riegos. Solo debemos regar cuando la tierra esté completamente seca. El filodendro es una planta de hojas grandes muy resistente. Le encanta la luz solar indirecta y la humedad ambiental. La sansevieria es una planta de interior muy resistente y de crecimiento muy lento. En el tema de los riegos y el sustrato debe tratarse igual que una suculenta. El lirio de paz es una gran opción de planta de interior resistente. Tiene unas flores blancas muy bonitas y hojas oscuras. Es fácil de cultivar. El lirio de paz puede sobrevivir entornos con poca luz. Los lirios de paz incluso crecerán bien bajo luces fluorescentes, lo que los convierte en una buena opción para baños u oficinas con poca luz. El ficus elástica es una opción muy popular en plantas de interior. Es capaz de adaptarse a condiciones de poca luz. Con muy pocos cuidados vive bien. Le encanta el suelo húmedo con un buen trenaje. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y te haya parecido interesante. Si es así ponme un like y compártelo con todas aquellas personas que les pueda interesar. Ahora te dejaré los vídeos que te he comentado. Y recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo como este o como los que están por venir, te suscribas ahora mismo al canal y actives la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. Un saludo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!